Cuando llegamos a las 10 y 6 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM en la radio del sur de este último día del año 2022 para el tema de las entrevistas, evidentemente. Mañana es 31 de 2022, pero nosotros no estamos en directo. En el día de hoy cuento a mi izquierda con todo un amigo, Gustavo Rodríguez. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy feliz. ¿Feliz? Feliz, feliz porque este 2022 lo hemos hecho, creo que muy bien. Un club deportivo tiene que hacer una labor social y también como club competir a alto nivel. Empecemos hablando, si te parece, Gustavo, acerca de ese campeonato de marcha canaria. Creo que empezó la temporada por ahí, ¿no? Empezamos por ahí, el campeonato de canaria de marcha. Fuimos a competir a la laguna y la verdad que nos fue súper bien. Muchas medallos, muchas medallas. Estamos en el top 3 de canaria. Luego volvimos, fuimos al cross, también buenos resultados. Fuimos a la palma, a la milla, campeonato de canaria de milla, también muy buenos resultados. Luego fue el campeonato de canaria de verano, 33 medallas. También el club con más medallas en el ámbito canario. Y luego también el campeonato de canaria de invierno, también conseguimos 17 medallas, la verdad que muy bien. Y tercero en el listado de medalleros de canaria. La verdad que este 2022 ha salido maravilloso, como te he comentado. Un club hace labor social, sacar niños de la calle y enseñar lo que es el atletismo, puro y duro. Y también como club estamos obligados a competir, competir y saber competir. Gustavo, hablar un poquito de esa milla de Santa Marta, que fue creo que fue en octubre, creo recordar. ¿Cómo se presenta el tema de la posibilidad de organizar una milla en Costa Calma, bajo el paraguas de la fiesta de Santa Marta? Sí, nosotros con la milla de Santa Marta, cuando nosotros iniciamos el club en el 2019, cuando creamos el club, queríamos hacer una milla. En todos los pueblos había una milla. Costa Calma es un pueblo. Y bueno, pensamos en Costa Calma, porque en Costa Calma en aquellos tiempos no había nada. En el 2019 le presentamos el proyecto al alcalde. 2019, 2020 y al final del 2022, el 15 de octubre del 2022, por fin se hizo una milla Santa Marta en Costa Calma. La verdad que muy contento. Ámbito organizativo, que la creamos nosotros, la verdad que salió muy bien. Punto a hacerlo mejor. Pero la verdad que muy bien. Buenos participantes, organización muy bien. Los niños muy contentos, que eso es lo más importante. Y la verdad que ha repetido en el 2023. Oye, ¿esa experiencia de organizar una milla, Gustavo? Sí, siempre se ve las competiciones desde afuera. Siempre se ve desde afuera, ya está organizado, ya sabe cómo está todo. Pero a la hora eres el responsable. Y entonces a la hora de montar todo, necesitamos que esté todo bien, ¿no? Estaba yo ahí. La verdad que el ayuntamiento nos ayudó también. Algunos padres también nos ayudaron. Y, bueno, fue muy bueno. Fue muy bueno. La experiencia, si es verdad que el 2023 se puede hacer mejor todavía. Y en eso estamos. Vamos a presentarle el proyecto otra vez al ayuntamiento y hacer el 2023. Esto es quedarse en la milla Santa Marta, quedarse en el pueblo y todos los años repetir. Otra de las carreras, San Diego, en Gran Trajal, ¿no? San Diego es siempre mítica. Siempre hemos ido ahí. Siempre hemos empezado la temporada ahí. Lo que pasa es que la Santa Marta la hemos creado nosotros y teníamos la obligación de ir a Santa Marta. Pero nosotros siempre habíamos empezado en San Diego. San Diego siempre nos ha acogido muy bien. La carrera es muy bonita. Y hemos presentado a muchos niños, muchos participantes. Creo que era el club con más participación. Y nada, maravilloso. Como he dicho, los niños cogieron muchas medallas, disfrutaron mucho. Y bueno, somos un club con muchos participantes y la verdad es que es muy bien. ¿Aproximadamente cuántos niños cuentas en el club, Gustavo? Ahora en el 2022, ya terminando el año, 242 fichas. Son fichas, ¿eh? De todas esas, el 90% son del municipio de Pajara. El 90%, municipio de Pajara. Luego algunos máster y algunos de afuera, ¿no? Igual que en Lanzarote. Pero el 90% el municipio de Pajara. Nosotros vamos con todo, con todo a las competiciones. Oye, después también fueron hasta Antigua. Ese campeonato que hubo en Antigua, ¿no? En Antigua, exactamente. La primera vez que vamos a Antigua, la verdad que igual, nos acogieron muy bien. Fue muy bonito la carrera de Antigua. Y luego había fiesta allí también. Los chiquillos se lo pasaron muy bien. La verdad que nos encantó. Vamos otra vez a Antigua porque nos encantó. La sensación fue muy bonita. Los niños muy contentos. Y ya volvió a repetir. Lo decíamos el otro día con Emme con Yanira, ¿no? El tema de la pista de atletismo. Es decir, aquí no hay pista de atletismo. Es decir, el trabajo de ustedes, de los clubes, es doble cuando conseguimos una medalla. Sí, sí, yo siempre lo he dicho. En todas estas competiciones que hemos ido en el 2022, también en el 2021 y en el 2020, cuando empezamos. Yo siempre lo he dicho. Los niños siempre compiten y compiten bien. Para eso somos un club. También la voz social ya está aparte. Y hay que hacerla también. Pero cuando vamos a competir, competimos en serio. Mi trabajo se tiene que ver. Yo hago muchas horas, muchos días. Y estoy mucho tiempo con los niños. Entonces, mi trabajo se tiene que ver. Entonces, cuando vamos a competir, quiero que los niños lo hagan como en los entrenamientos, lo mejor posible. Es verdad y lo hacen muy bien. Lo que pasa es que, al no tener pistas, al no tener instalaciones, al no tener zonas de lanzamiento, al no tener nada, prácticamente. Cuando, ahora en el verano, por ejemplo, en el campeonato de Canarias de verano, fueron 33 medallas. Y fuimos el club con más medallas y más medallas de oro. Pero, esas medallas las cuento yo como dobles. Es que no tengo instalaciones. Esos niños que vamos a competir, que son de gran ganas de deriva, lanzarote, tienen pistas de atletismo. Tienen donde entrenar, donde lanzar. Entonces, nosotros no. Nosotros, en la lajita, no hay nada para lanzar, ni para correr. Aquí en Morro igual, y en Costa Calma está el módulo. Sí, es una tirita. Pero, con un módulo, no se puede hacer nada, prácticamente. Hablamos también, ¿qué te parece de esa masterclass que tuvieron también en Gran Trajal? No me acuerdo de ningún nombre. Claro. Ahí está. ¿Cómo estuvo? Muy bien. Es un atleta muy reconocido en su tierra, un inglés. Viene aquí a trabajar. Y nada, el señor está fichado con nosotros. Muy bueno. Y le hicieron un masterclass con los niños más avanzados del club para el lanzamiento de pesos. Ahora, en enero, queremos hacer otra, pero con el lanzamiento de discos. Y eso es lo importante, que vengan atletas reconocidos y que vengan a echarnos una mano, a ayudar al club, para que el club siga aprendiendo, ¿no? Evolucionando, sí. Otra de las pruebas es mítica, el croc de pájara. El croc de pájara fue muy bueno también. Muchos niños. Vinieron niños también de Lanzarote. Atletas, que nosotros también tenemos en Lanzarote. Hablé del Sur también está en Lanzarote. Y fuimos al croc. Estamos corriendo en casa prácticamente. Y la verdad que lo hicieron muy bien. También muchas medallas. Es que los niños, cuando van, disfrutan, ¿no? Aparte de disfrutar, también cogen muchas medallas. Y le encantan correr a los chiquillos, ¿no? Encantado. Encantado. ¿Qué te dicen cuando, por ejemplo, un chiquillo que es a lo mejor nuevo y consigue una medalla? ¿Qué es lo que te comentas, Gustavo? Están muy contentos. Se ponen a jugar con las medallas. Y están muy contentos. También le he dicho yo, deje la medalla y la van a romper. Que bastante te costó cogerla. Y la vas a romper. Pero sí, ellos están muy contentos. Están muy felices. Ellos, cuando cogen una medallita, quieren volver a repetir, a correr. ¿Cuándo es la próxima carrera? ¿Cuándo es la próxima carrera? Y están siempre ilusionados. Ellos, a la hora de entrenar, igual. A la hora de entrenar, pues entrenamos bien. A mí me gusta siempre hacer técnicas de carrera. Y que los niños siempre aprendan a correr. Y nada. Y cuando llegan las competiciones, hacerlo lo mejor posible. A lo mejor están medio cansados. Y les digo, vamos, vamos. El niño, pues, saca ahí el valor y corre mejor todavía, ¿no? Pero muy bien. Los niños están muy felices con nosotros. ¿Cómo viste la carrera, Cristian Moreno, aquí en Morro Jable? Que también participaron. Sí, el cro de pájara es casi nuestra casa. En Morro Jable es nuestra sede, nuestro salón. Total. La verdad que muy bien, muy contento. Creo que fuimos el club con más participantes. Hablé del Sur. Corremos en casa. Yo siempre había apostado de que la carrera de Navidad se llamara Cristian Moreno López. Por fin se ha conseguido. Y muy contento. Corremos en casa. Muchas categorías menores fueron a participar también. Y luego ya los mayores igual. La verdad que hemos presentado allí muchos niños, muchos participantes. Corremos en casa también. Y eso es lo bonito, que un club de casa participe y lo haga bien. Cuando hablas de que la carrera se llama Cristian Moreno López, evidentemente yo lo he dicho muchas veces. Es decir, aquí estaba antes la San Silvestre. Pero tú, San Silvestre, que nombre más feo, San Silvestre. Igual que la calle La Obrero. Es decir, son nombres feos. De verdad que poner un nombre de una persona o una carrera en nombre de alguien hace que los atletas incluso corran con más ganas. Yo siempre he apostado y siempre he hablado con amigos y personas así, amigos míos, de que aquí faltan por poner nombres de personas de aquí. Por ejemplo, a Encarno, la maestra. Por ejemplo, a Alejandro del Karateca, que le decimos a Alejandro del Karateca. También, señor. Que hable de Europa un montón de veces. ¿Qué es? Porque no se le da a esas personas reconocidas en el pueblo una calle. Pero en vida, no ya en fallecido, sino en vida. Y hacerle ese reconocido de, oye, estás en la élite, ¿no? Alejandro, por ejemplo, estás en la élite. En Karateca tuvo muchos años aquí y dio clase a todos los hombres y mujeres que vivimos aquí, ¿no? Y Cristián tres cuartos de lo mismo. ¿Por qué no se le hace una calle? Creo que ha sido el mejor atleta que ha tenido. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no se le hace una calle también a Cristián Moreno López, no? Y luego, bueno, quita ahí la calle de la NASA, quita la calle de... Es que son calles feas, hombre, de verdad. Es que la calle, no... Calle de Tofio, mira tú Tofio. Por favor. Entonces, yo siempre había apostado a que atletas, en este caso, que somos nosotros, pongan calles de personas reconocidas en el deporte, culturalmente, o en la vida social, ¿no? Que ha hecho algo por el pueblo o por el municipio, ¿no? Pero, bueno, por fin se ha hecho, que es lo importante y que se ha hecho la carrera de Cristián Moreno López y que siga. Yo sé que no entrará al caso, porque sé que no entrará al caso. Pues ahora te embarca en una aventura política. ¿Cómo te embarca? Una pregunta así por el estilo. Yo, a mí me encantaría que me hagas esa pregunta y me encantaría que me hablara de política hoy, si quieres. ¿Ah, sí? No. ¡Ah! Me encantaría. Pero yo te invito... Perfecto. A que tú me invites a venir un día y hablemos de política. La hablemos. Y hablemos del deporte, que es donde yo estoy más enganchado. Que hablemos del deporte. Ahora vengo, como hablo del sur, vengo a representar a un club. Por supuesto. Yo no quiero mezclar política con deporte, pero te agradezco que me hagas esa pregunta y el día de mañana te invito a que tú me invites a mí a venir aquí un día y hablemos de deporte, porque es muy importante hablar de deporte en el municipio de Paja. Pues a partir de enero hablaremos de deporte, si te parece, Gustavo. Perfecto. Yo encantado. Pues de verdad, muchísimas gracias. Solo queda nada más que te diriges a la audiencia y les felicites el año, que hoy es las últimas entrevistas que hacemos. Pues nada, me gustaría felicitar, bueno, a mi madre, mi madre en primer lugar, a mi familia más cercana, a mis hermanos y mis tíos, a todos mis amigos, pero también en particular a todos esos monitores, entrenadores que luchan todas las tardes, porque por las mañanas tienen su trabajo, sus ocho horas en jornada, luego están por la tarde en su pista de atletismo, su módulo, su pabellón, su campo de fútbol, su pista de tenis, en cualquier lado. Felicito a toda esa gente, de verdad, espero que sigan así, porque gracias a eso el deporte funciona. Pues nada, que el 2023 sea un año para nosotros, Hable del Sur, mejor que el 2022, y nada, en primer lugar disfrutar y conseguir las medallas, porque somos un club deportivo y siempre vivimos eso, de los trofeos y medallas y del podio. Muchísimas gracias, Gustavo, ¿verdad? Y feliz año, gracias. Y gracias a ti, David, gracias a ti por invitarme, siempre me ha invitado, siempre te has acordado de Hable del Sur y agradecido, agradecido en el 2022. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros con esta entrevista hacemos un alto en el camino, que están llamando por teléfono, ya lo pueden escuchar, y enseguida regresamos. No te vayas hasta ahora.